¿Cómo hacer que mi esposo se enamore de mí otra vez? ¿Quieres saber qué hacer para que tu esposo vuelva a enamorarse de ti? Llega un momento en todo matrimonio en el que la mujer comienza a preguntarse si su marido sigue enamorado de ella. Cuando el matrimonio recién comienza las cosas son divertidas, románticas y apasionadas, pero con el tiempo parece como si esa luz que brillaba con fuerza comienza a apagarse un poco. La esposa y el marido se turnan enamorándose el uno del otro mientras comienzan a pasar por distintas etapas del matrimonio. Si quieres saber cómo recuperar el amor y la pasión de tu marido, Estas son algunas cosas que puedes hacer, las fases del matrimonio para comenzar, es importante comprender la fase en la que tú y tu esposo se encuentran actualmente. Hay tres etapas principales en las que enfocarse que llamaremos cariño, etapa de ajuste y etapa del compromiso. Una breve explicación de cada fase te ayudará a comprender mejor en cuál estás. Etapa del cariño, esta es la etapa en la que todo nuevo matrimonio entra. Pones a tu esposo por sobre todas las otras cosas y le haces saber a diario lo maravilloso que es y lo mucho que lo aprecias. Durante esta etapa es como si no pudieran obtener suficiente el uno del otro. Sin embargo se trata de un periodo corto y termina rápidamente. Etapa de ajuste, esta es la etapa en los muchos matrimonios terminan de abrupta. Te das cuenta de que tu esposo tiene algunos hábitos molestos de los que no tenías idea y te cansas de que deje la tapa del inodoro arriba. Como resultado de todos los ajustes que están ocurriendo discuten mucho. La pareja comienza a preguntarse si esto es lo que quieren enfrentar toda la vida y empiezan a separarse un poco. Es la etapa más complicada de las tres y es la que dura más tiempo. Pero aquellas parejas que la superan descubren que el resto del matrimonio es muy sencillo. Etapa de compromiso, en esta etapa la esposa y el marido están completamente comprometidos el uno con el otro. Han decidido enfrentar los ajustes necesarios y están determinados a hacer que el matrimonio funcione por el resto de sus vidas. Es una etapa más fácil y la pareja pelea muy poco porque ambos han decidido vivir con las imperfecciones y deficiencias del otro. ¿Cómo hacer que mi esposo se vuelva a enamorar de mí comprendiendo a tu esposo para hacer que te ame otra vez? Los maridos por lo general sienten que sus esposas no aprecian las cosas que ellos hacen. Los hombres son prácticos por naturaleza, les gusta hacer cosas. Si lo piensas, desde el inicio los hombres han dejado la caverna, ido a cazar algo y lo han llevado de vuelta para proveer a sus familias. Claramente los tiempos han cambiado y hay muchas mujeres que dejan la caverna para salir a cazar algo, pero las perspectivas de los hombres no han cambiado demasiado y quieren sentir que sus esposas aprecian las cosas que hacen. Decirle y mostrarle que es apreciado ayudará mucho a hacer que tu esposo se enamore nuevamente de ti. Otra razón por la que sienten que se han desenamorado de sus esposas es porque regañan demasiado. A medida que el matrimonio progresa, muchas esposas olvidan cómo hablar a sus maridos sin regañarlos. Cuando los hombres piensan que sus esposas los regañan por algo constantemente, comienzan a dejar de escucharlas y eventualmente pueden llegar a perder el respeto por su esposa también. ¿Vuelve a encender la chispa en tu matrimonio? Hay situaciones en las que el problema no tiene nada que ver con peleas, falta de apreciación o demasiados regaños en el matrimonio. A veces la pareja simplemente necesita encontrar una manera de volver a encender la chispa para reiniciar la llama que solía estar encendida. Aprender a encender la chispa en el matrimonio puede desencadenar una serie de emociones en tu esposo y hacer que vuelva a enamorar de ti. Dar demasiado por sentado Una de las cosas que pasan en los matrimonios que llevan años es que las demandas del día a día nos roban la atención hacia nuestra pareja y prestar atención al otro es crucial para una relación feliz. Esta falta de foco en tu esposo va desarmando poco a poco una relación sólida. A veces la desintegración ocurre durante muchos años a lo largo de los cuales la pareja existe en un limbo emocional. Estadísticamente hablando, les toma seis años a las parejas para buscar ayuda o consejo luego de haber llegado al punto de inflexión. Y eso lo único que hace es aumentar el impacto en el matrimonio. Los terapeutas de pareja dicen que para el momento en que ven a un matrimonio por primera vez, ya están en crisis y que el descontento entre ambos lleva años. Aún así, los expertos creen que incluso en los casos en los que el descontento se ha cocinado a fuego lento, aún hay formas de revivir la antigua pasión. 5 formas de hacer que tu esposo se enamore nuevamente de ti Los expertos recomiendan que las parejas en crisis busquen ayuda profesional. Aparte de eso, los siguientes pasos pueden ayudar a salvar un matrimonio en crisis. 1. Actúa como si estuvieran en una nueva relación. Pregunta a tu marido lo mismo que le preguntaste cuando recién se conocieron teniendo conversaciones que los ayuden a conocerse el uno al otro. Una amiga cuyo matrimonio había perdido toda chispa se dio cuenta de que ella y su esposo se habían separado tanto que ella estaba haciendo cosas para complacer lo que en realidad a él le molestaban. Por ejemplo, veía deportes con él en la televisión, aún si a ella no le gustaban, pero lo hacía por su marido. Cuando ella le preguntó si realmente quería su compañía, él respondió que prefería no tenerla allí si en realidad no le gustaban los deportes. Y eso fue el comienzo de todo. Comenzaron a preguntarse con cuál familia pasarían las fiestas o qué ropa le gustaba a uno que el otro llevara puesta. Eran como dos novios que recién se conocían. Como descubrir una prenda nueva y hermosa en el closet. Él se veía bien para ella y su matrimonio adquirió una chispa nueva y especial. 2. Presta atención a tu esposo Una de las mayores quejas de los hombres hacia sus esposas es que a veces se sienten ignorados. Los esposos se acostumbran el uno al otro y con el tiempo no se dan cuenta de que cada uno está pasando. A veces las personas creen que están prestando atención a su pareja, pero en realidad no lo están haciendo. Mira a tu esposo a los ojos cuando conversen. Es mucho más fácil concentrarse en las palabras de alguien cuando lo estás mirando a los ojos. Escucha activamente, cuando uno habla, el otro no puede interrumpir. Debe escuchar completamente antes de decir algo y luego debe responder. 3. Comparte nuevas experiencias Los expertos en relaciones y cada revista para mujeres han aconsejado a las parejas dejar una noche para tener una cita. Salir y hacer cosas juntos de forma regular y creando rituales románticos es bueno para una relación. Pero es aún mejor intentar con algo fuera de lo común. Pónganse creativos y salgan de su zona de confort. Hacer cosas juntos mejora y aumenta su sentimiento de intimidad. Un matrimonio que conozco pensaba que iba directo al divorcio cuando tomaron un curso de kayak junto. 4. Resulta que lo pasaron muy bien remando en un pacífico lago local, inventando historias acerca de cada casa que veían y riéndose de esas historias. Luego volvieron al lago pero esta vez pasaron más tiempo el uno con el otro que remando en kayak. 4. Sean afectuosos, tanto física como verbalmente el sentido del tacto comunica más emociones que los gestos. Es tanto así que un toque en la espalda, tomarse de la mano, un abrazo o un brazo alrededor del hombro puede salvar un matrimonio. 5. Los expertos dicen que tocando más y mostrando afecto diariamente ayuda mucho a rehacer la conexión entre ambos. También debes incluir un poco del lenguaje del amor, y debe ser de corazón. Te amo debería ser más que recitar sílabas al final de una llamada telefónica. En vez de eso, dile cosas afectuosas y dulces en momentos inesperados. Las frases de amor pueden ser expresadas generosamente durante la interacción. Dile a tu esposo que es asombroso cuando esté encenando. Hazle cumplidos cuando está haciendo algo. 5. Siempre sea amable si tu esposo llega tarde a una cita contigo, sin importar lo mucho que te enoje, aún puedes responder con amabilidad. Un matrimonio amigo hizo un experimento. Un día dejaron una grabadora encendida. 6. Cuando la escucharon se impresionaron de la forma en que se respondían el uno al otro, era el tipo de comunicación negativa que pone a las personas incomodas cuando la ven en otros. 7. Para arreglar la situación hicieron listas con las 10 cosas que el otro hacía y que más les molestaba y escribieron sus respuestas usuales. 8. Luego vieron la lista de cada uno y discutieron cómo podrían comunicar sus sentimientos sin herirse. 9. Una vez que comiences a ser intencionalmente amable, la interacción se transforma en la que verías en un matrimonio feliz. 10. ¿Cómo se hace un matrimonio feliz?